¡Catulú! ¡Meow! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Vamos a continuar con la comparativa que tenía pendiente referente a las acuarelas en tubo, las acuarelas en pastillas y las acuarelas en lápices acuarelables que son los tres formatos que normalmente existen para este tipo de acuarelas en las marcas pues son súper 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 variadas en este caso mi comparativa son con unos lápices acuarelables de la marca H&B se los muestro nuevamente por aquí esos son los lápices acuarelables tengo unas pastillas de acuarela de la marca bueno, es la marca Keep Smiling y trae 36 colores y los... el otro formato de acuarela que hiciste es la acuarela en tubo que en este caso yo tengo de la marca y bueno, vamos a hacer esa pequeña comparativa yo tengo aquí unas láminas de papel de diferentes tipos unas son canson, otras son de papel comprimido son diferentes tipos algunos son papel marquesina pero para esta ocasión, para la comparativa que haremos usaré del tipo canson, de un gramaje ligero es importante tener en cuenta el gramaje de nuestro papel y antes de eso, hay que tener en cuenta tener nuestra superficie seca, limpia en donde vamos a trabajar en este caso yo voy a utilizar madera como base porque esta absorbe el agua y voy a poner mi papel usaré al menos dos colores para hacer esta comparativa y me gustaría empezar con los tubos de Daler & Rowling empezaremos con el amarillo pondré en mi paleta un poco de amarillo y también usaré el rojo bien, tenemos entonces que va a ser acuarela en tubo pastillas de acuarela de la marca Keep Smiling y colores acuarelables de la marca HIV muy bien usaremos dos de los colores primarios que es el rojo y el amarillo usaré este escobillancito para la prueba lo haré en húmedo sobre seco ok, tenemos la amarilla vamos a enjuagar nuestro pincel no, 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 no Y ahora continuaremos con el amarillo de la pastilla de Kip Smiley. Este naturalmente lo tomaremos de la paleta de color. Lo que yo hago es tomar un poco de agua con mi gotero y vertirlo en la paleta para humedecerlo. Estoy intentando usar el mismo tono de amarillo, que son los colores primarios. Que en teoría son con los que, bueno en sí, son con los que empezamos a formar el resto de nuestra paleta de color. Con la mezcla de estos tonos, que son los primarios, empezamos a formar nuestros tonos secundarios. Y ahora seguiremos con nuestros lápices acuarelables que tenemos aquí, marca H&B, son nuestros lápices acuarelables. Haré el mismo procedimiento, solo que directo del lápiz, tomaré del lápiz el color. Me gusta muchísimo la pigmentación de estos colores acuarelables. Son preciosos, la verdad. Ahora trabajaremos con los tonos rojos. Son preciosos, la verdad. Ahora continuaremos con las pastillas Gips Miley. Bien, ahora seguiremos con los colores acuarelables. ¡Gracias! 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 Y pues bueno Vamos a esperar a que se sequen Y Hacemos la comparativa con un poco más de cana Pues bueno chicos Para terminar nuestra comparativa Ya se secaron nuestras Acuarelas en el papel Como podrán notar Las acuarelas en tubo Eso podría decir que es Muy en lo general Muchas de las marcas de acuarela En tubo tienen un poco más de Pigmentación que Algunas o si no es que Muchas de las acuarelas En pastilla o en colores Acuarelables, de hecho no sé si Se alcanza a apreciar Pero incluso la pigmentación de los colores Es mucho más viva La transparencia Que tiene Se nota menos la transición, sinceramente Ahí fue más un poco mi culpa Por quizá no ponerle suficiente agua Pero Es parte de De la cantidad de pigmentación Que tiene Este tipo de acuarela Que es la acuarela en el tubo La verdad es que tiene colores muy vibrantes Muy bonitos Muy llamativos Sinceramente Bueno, lo que yo puedo apreciar En la comparación El color que yo aprecio en la pantalla Es mucho más vibrante todavía Incluso que el que yo estoy viendo Realmente en el papel Entonces puede ser un poco engañoso Va a variar demasiado Entonces intentaré transmitirles Lo que yo veo Porque no es lo mismo Ver Este Una comparativa En vivo O sea Hacerla uno Comprar sus materiales Y a verla en una pantalla Realmente te transmite otras sensaciones Este Cuando lo estás haciendo Porque La pantalla No te da el 100% De De esa visibilidad En comparación A cuando Cuando tienes el papel Tienes Este Los pigmentos Y no me refiero Únicamente a hacerlo Incluso ahorita Podría compartir el papel Alguien más Y claramente Es diferente Lo que se ve Aquí en el papel A lo que ves en la pantalla Pero bueno Ese es otro Punto Y aparte A lo que yo les intento Transmitir Aquí En la cuadra del tubo La verdad me gustó mucho La Pigmentación De que no tuve que usar Demasiada Demasiada pintura Fue Fue apenas un poco Y me dio bastante Pigmentación Y me gustó La verdad es que me gustó mucho La cuadra del tubo Me gustó mucho Pero No me malinterpreten Las pastillas Y los colores Acuarelables Se prestan También para otras técnicas Depende de lo que tú quieres hacer Depende de que te gusta Yo creo que Es de diversidad El uso De las diferentes herramientas A mi en la particular Me gusta mucho La pigmentación Que presenta La acuarela en tubo Pero Hay veces He tenido trabajos En los que digo No tengo que bajar La pigmentación Tengo que hacerlo Más opaco Y empiezo a mezclar Mis tipos de acuarelas Para dar los toques Que yo quiero Entonces bueno Regresando a la comparativa Como pueden ver Tengo aquí Las pastillas De acuarela Y la acuarela en tubo Y se ve más vivido El color De la acuarela en tubo En comparación A la de acuarela Y en comparación A la De los colores Acuarelables Lo único que sí Y que he venido diciendo De esta acuarela En pastilla Es que está muy opaca Hay colores Que sinceramente No me gustan Hay unos colores Muy bonitos Muy vibrantes El amarillo Se ve muy bien Me gusta mucho El amarillo Es como si Tuviera el de tubo Pero más diluido No tiene tanta pigmentación Pero comparando Entre los dos tonos Este más que solo Pigmentación El color es muy opaco Muy 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 opaco Pero tiene una transparencia Muy bonita La verdad es que Las transparencias De las pastillas Me gustan muchísimo Es como para otro tipo De trabajo Porque si la pigmentación Está muy cargada De la de tubo Entonces Tendría uno que diluirlo Demasiado Para tener Esta transparencia Que lamentablemente Ahí fue más tema mío De mi técnica A la hora de aplicar Lo que me faltó Ponerle más agua Para que fuera más diluido Claro que se puede lograr Con la de tubo Pero si no Quieres invertirle Tanto tiempo En esa técnica Puedes usar Esta Si quieres un tono Más transparente En cuanto A los colores Acuarelables En comparación A los tres El tono más vibrante Sin duda Fue el de tubo Pero Mi segunda opción Sería Los colores acuarelables Porque tienen Sus tonos Muy vibrantes Muy bonitos Tienen esa transparencia Este Para la técnica De acuarela Lamentablemente Esas pastillas De la marca Keep Smiling Son muy buenas Tienen una gama Muy bonita Pero sin duda A mi no me gustó Mucho Esa opacidad Extrema Si para algunos Trabajos Por supuesto Que necesitas Esa opacidad Pero Pero no sería Mi número uno Definitivamente Tiene como Como Esa sensación De gis Que le llaman He notado Que otros Otros Este Ilustradores Usan ese término Entonces realmente Yo no lo alcanzaba A entender Por eso quiero Transmitirles Ese punto Referente A la diferencia Entre Cuando uno Palpa las cosas Y las ve Vividamente A cuando las ve A través De una pantalla Yo Vi muchos Ilustradores Refiriéndose Justo a ese término Que fue como El término De gis Y yo decía Pero de que habla De que demonios Está hablando Yo lo veo Precioso Pues no Espero que ustedes Puedan notar La diferencia Entre estos dos tonos Y ahora Entre este De la acuarela De los colores Acuarelables Y de la acuarela En pastillas Y este es el famoso Efecto Gis Que yo Sinceramente A través de una pantalla Ella no lo notaba Y ahora Haciendo esta comparativa Realmente Noto que es ese Efecto gis Que es como Como verse muy opaco Como si le hubieras puesto Un manchón de blanco Y no tiene vida Pero Está muy bonita Lo puedes usar Para otros proyectos Cada acuarela Yo creo que La puedes utilizar Dependiendo Del efecto Que tú quieras Lograr con ella Entonces Pues aquí está Mi comparativa Entre acuarelas De tubo Acuarela De pastilla Y colores Acuarelables Con diferentes marcas Porque también Por ejemplo Esta TL Que tiene Su gama de tubo Su gama De pastilla Y su gama De lápices Acuarelables Quiero Y espero Tener la oportunidad De hacer una comparación De la misma marca Porque yo creo Que aún Entre la misma marca Siendo de diferentes Gamas Ya sea Si tubo Lápiz acuarelable O pastilla También debe De existir Alguna diferencia Entonces Espero tener La oportunidad De hacerlo Y bueno Aquí les dejo Mi comparativa Y eso es todo Por hoy Que tengan Un gran día Hasta luego